¿Qué es la ciudadanía en general? Realmente es mi segundo día aquí en la empresa y quería primero presentarme ante ustedes y ante la ciudadanía en general y decirles como siempre he manifestado cuando tuve la suerte de estar en nuestro municipio latacungueño como concejal cuando tuve la suerte de estar en la empresa Elepo S.A. con dos señores presidentes como su asistente de mostrar responsabilidad y trabajo frente a las necesidades que las instituciones requieren. Les comento que el día de ayer tuve los primeros contactos con los compañeros administrativos aquí en la empresa y debo decirles con toda franqueza que me siento honrado de estar aquí iniciando un gran reto que a veces es incomprendido en las ciudades de nuestro país pero qué gratificante comenzar a conocer cómo está la empresa cómo se encuentra su personal cómo se encuentra su estado financiero qué gusto qué gusto encontrar cifras alentadoras qué gusto saber de que las cosas se vienen realizando pensando únicamente en el bienestar de la colectividad un compromiso de Pagal un compromiso de sus autoridades de seguir manteniendo una ciudad limpia pero qué difícil que es a veces cuando en los medios podemos observar en los medios podemos escuchar que existen ciudades en nuestro país que se ahogan con el tema de desechos sólidos no es así en nuestra ciudad y justamente en estos primeros días vamos a hacer un diagnóstico de todo lo que se ha venido haciendo durante la administración anterior y que obviamente desde hoy seguiremos reforzando ese trabajo y nos plantearemos nuevas notas para este año 2022 bienvenidos si alguien doctor felicitaciones licenciado que podemos saber como exconsejado licenciado aquí dentro del directorio de pagar falta a una persona que sería esencial que es el representante de participación ciudadana se va a poner énfasis en aquel bien en el tema que usted me plantea señor periodista justamente ayer había pedido una reunión y dentro de estas reuniones que voy a tener en estos días voy a revisar muchos temas y obviamente uno de esos temas será el que usted me manifiesta es que se va a tener en esta